bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver el índice del curso de word asociate mo 100 yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia este es mi linkedin y estas son algunas de mis certificaciones las cuales tengo certificaciones de microsoft office master instructor desde el año 2004 para poder hacer el examen necesitamos tener conocimientos avanzados de word sobre todo tener agilidad con word para resolver los problemas que nos plantean de una manera rápida ya que es un examen totalmente práctico en el cual no tenemos mucho tiempo para pensar o buscar las opciones que nosotros necesitemos a la hora de hacer el examen mos tenemos que gestionar los documentos que nos plantean insertar y formatear tanto párrafos como secciones administrar tablas listas crear y administrar referencias para poder movernos dentro de lo que es el documento y trabajar con todo tipo de elementos gráficos además de administrar la colaboración de documentos compartiendo documentos que nosotros queremos o documentos que ya existan con este curso nosotros lo que vamos a hacer es conocer el funcionamiento del examen conocer el temario del examen y sobre todo obtener los conocimientos suficientes para presentarnos al examen y ver cómo es el examen sin miedo para poder aprobarlo hasta aquí este vídeo sobre esta certificación mos microsoft office especialista espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación haz clic en el botón y acceder al curso de open webinars